¡Suscríbete al canal! Estudió música en el Conservatorio de Luzán, en Suiza, lugar donde actualmente vive y está dedicado a la docencia. Vamos a recibir en este escenario, que ya está preparándose para tener en él, a Jorge Villadombs. Es un placer saludarlos. Primero, que nada, quisiera agradecer a Bernardo y a Most Wanted Group por su visión de que tenemos que unirnos en las artes, el piano, el ballet, la música, jóvenes talentos, como lo acaban de escuchar, que es increíble que México tenga esos talentos y que todos estemos aquí en el mismo escenario compartiendo con ustedes. Entonces, un gran gusto, gracias a Exitus Capital de hacer esto posible. Y les voy a contar un poquito de las dos piezas siguientes. París, a finales de los 1800, principios de 1900, la ciudad de las luces iluminaba todo el mundo con su estética artística, su estética musical. Y esa luz llegó hasta México, lo verán con la Sonata de Ponce, esa luz llegó a Brasil con Villalobos. Entonces, les vamos a interpretar el Cisne Negro de Villalobos. Villalobos viajó por todo Brasil, inspirándose también de melodías populares y viajó con gente, con caníbales y oía esas melodías y después vistió las melodías populares que escuchaba con la armonía de la que se inspiró. Entonces, el primer Cisne es el Cisne Negro de Villalobos, un Cisne con más movimiento y después tendremos la muerte del Cisne de Saint-Saëns, compositor francés, que va a interpretar Elisa Carrillo, nuestra embajadora cultural y gran orgullo, una artista única que nos representa a todos y que es un placer y un enorme orgullo poder colaborar con ella. Espero lo disfruten. Gracias. 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 Gracias.